Si observamos en los últimos días, nada más en las últimas semanas, fueron tres mujeres asesinadas. Nos preocupa en principio porque a veces escuchamos a la Procuraduría General de Justicia que canta victoria. En el caso del año pasado, sí hubo una estadística que refleja una baja en el número de asesinatos de mujeres y feminicidios. Sin embargo, si observamos también la misma estadística que la Procuraduría General de Justicia reporta que ustedes tienen ahí en el boletín, el incremento de las denuncias de violencia familiar, donde las mujeres son víctimas de ello, habla de un repunte extraordinario.